Hola, soy Lalito Orozco, el tilón, y este es mi demo. www.lareata.com.mx Estamos totalmente en vivo, regresamos. Es lareata.com.mx, te recuerdo el Facebook oficial, búscanos como Lareata, dale me gusta. En Twitter estamos como arroba la más reata, teléfono de cabina es 31 10 6 2 91. Mi nombre es Lalito Orozco, el tilón, y bueno señoras y señores, antes de mandar a Rola, vámonos a un enlace con el tilón que se encuentra en las calles. Tilón, ¿en dónde te ubicas? Ya estamos totalmente en vivo en la reata móvil. Lalito Orozco, el tilón, en el micrófono y con todo el equipo de promoción. Estamos ubicados aquí en la calzada Independencia y Avenida Circunvalación con la pega de la calca. Repito la ubicación, la calzada Independencia y Circunvalación. Regreso a cabina desde las calles, Lalito Orozco, el tilón, 3, 2, 1, tantán, corta. Regresamos aquí a lareata.com.mx. Señoras y señores, vamos a escuchar algo del señor Alfredito Olivas. Se llama el inicio del final, la que te encanta. La que me encanta, aquí haciendo el mandado. Llegó Coca-Cola Light. Hecha con endulzantes naturales. Baja en caloría. Y simplemente deliciosa. Disfruta las cosas simples de la vida. Nueva Coca-Cola Light. Vestapa tu naturaleza. Gran jaripeo de lujo. Domingo 23 de febrero, 4 de la tarde. En la colonia San Juan de Ocotán. Privada Ficus. La jugada es grande. Con 10 máquinas de reparo. Del señor Valentín Pérez. De la venta del astillero. Para la monta. 5 jinetes de la venta del astillero. Y 5 jinetes de Nesty Park. ¿Qué más quiero? Nada es igual. Amenizando. Adán Lozano. Adán Lozano. Y banda Corderos. Por si fuera poco. Banda Sorpresa. Venta de boletos. 90 pesitos. No faltes. 3 de la tarde. En la delegación. Respetable público. Lucharán dos de tres caídas. Sin límite de tiempo. Consejo Mundial de Lucha Libre presenta. Domingo 27 de abril. 6 de la tarde. Arena Coliseo Guadalajara. Medrano 67. Domingos familiares. Llega. Emocionante batalla estelar. Blue Panther. Cachorro. Y Black Panther. Enfretando a Euphoria. Misterioso. Evangelist. Precios populares. Para mayor información. Visítanos en www.cml.com. O en www.ticketmaster.com.mx. Domingos familiares. Medrano 67. Pizza y come. Las mejores pizzas de Guadalajara. Revisan nuestras promociones. Somos tu mejor opción. Llama a tu sucursal más cercana. Ricas, grandes y baratas. Solo en pizza y come. Hoy te toca elegir. Elegir el lugar donde partirá lo que soñaste. Donde la palabra saber tendrá sinónimo de ser. Donde avanzar en un movimiento será el logro de tu propio esfuerzo. Donde el futuro no es suerte, sino tu trabajo y talento. Donde cada momento que vivas será único. Generando profesiones de vida. UAG. La Reata. Expandiendo tus oídos. De regreso con más música. Aquí totalmente en vivo en lareata.com.mx. Ya saben cómo pueden buscarnos en el Facebook como Lareata y darle me gusta. También pueden localizarnos en el Twitter. Arroba la más reata. Y bueno, antes de seguirles comentando lo que se dice en las redes sociales. Vamos a un enlace hasta la Arena Coliseo en donde se encuentra El Tilón. Donde nos va a decir cómo está la lucha libre por allá. Señoras y señores, continuamos transmitiendo totalmente desde la Arena Coliseo Medrano 67. Mi nombre es Lalito Orozco, El Tilón. Y bueno, pues les comento que en la lucha semifinal. En donde se enfrentaron Solar y Valiente al Negro Navarro y al Negro Casas. Ganaron los negros, los rudos, los rudos se llevaron la batalla. Señoras y señores, vamos paso a la lucha super estelar. En donde Mister Niebla y Cabernario enfrentan a la Máscara y el Cachorro. El ambiente en la Coliseo está a lo que da. Y en un momento más nos enlazamos para ver cómo quedó esta confrontación. Vámonos a cabina con más música con mi compa Lalito Orozco, El Tilón. Es la reata a la que te encanta. 3, 2, 1, córtale. Perfecto, mi tilón. Pues bueno, ahí está, los rudos dominando, dominando las batallas en la Coliseo. Esto es la reata, la que te encanta. www.lareata.com.mx Grupo Radio Noticias Web. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Orozco y le presento la información. Le tienen a Amado Yañez, dueño de Oceanografía. No es necesario un comisionado para Guerrero, menciona el gobernador Aguirre. Suman los 150 trajes especiales para tratar casos de ébola en Jalisco. El Congreso de Jalisco deberá reinstalar al magistrado. La Semana de la Ciencia espera recibir 65 mil personas en Jalisco. A la baja, los casos nuevos de dengue en Jalisco. Grupo Radio Noticias Web. Manténgase informado. www.lareata.com.mx Este fue mi demo de radio. Si te gusta mi voz, agrégame al Facebook. Lalito Orozco, el tilón. Mi correo electrónico, danielo1191-lalito-hotmail.com O en mi celular, 3311-4261-29. Gracias por escuchar mi trabajo. Gracias por ver el video.